Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana, a las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse cañer en los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana, a las dos de la mañana Me agarra la bruta, me lleva a su casa Me envuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruta, me lleva al cerrito Me envuelve maceta y un calabacito Ay, qué bonito es volar Ay, qué bonito es volar Y qué bonito es volar Y qué bonito es volar Y qué bonito es volar Algo de tu detención Es un par de a ustedes Ay, me espanto una mujer A dormir En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espanto una mujer, ay mamá Hoy, me lo he dejado Hoy, me lo he dejado Y lo he dejado Lo que otros me habían contado Gloria, mi baila mujer Y lo he dejado Y lo he dejado Ay, mamá Cuando a mi mujer la encuentro acostada Le calo las colchias No me dice nada Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo Le calo las colchias Y salgo corriendo Ay, dígame, dígame usted Cuántas días de rindas Se ha chupado usted Ni mi niña Ni una noce Ando en pretensiones De chuparme a su vez Gracias por ver el video.